Esloras, vas a ver barcos Hoy estamos presentando el Trento 305 Saxes en la versión Solarium Los materiales principalmente utilizados para lo que es casco cubierta de interior es plástico, resina poliéster, reforzado con fibra de vidrio y después se utilizan una cantidad de elementos para revestimiento como cuerinas bondeadas, maderas naturales lustradas y demás Esta versión Solarium, nosotros mismos y otros astilleros la ofrecen en esloras menores pero no en esta eslora de 30 pies Esto da la posibilidad de tener una muy buena planchada un Solarium más grande que se convierte en butaca y se convierte en una reposera y después tiene un asiento lateral muy cómodo para 3 personas y hay dos opciones de butaca puede ser una butaca doble, giratoria, que avanza y retrocede o la butaca que estamos presentando en esta embarcación que es una que tiene el respaldo que va hacia delante o hacia atrás es muy cómoda, muy baja y genera como una amplitud muy grande en el cockpit En lo que hace al interior, este barco es muy cómodo, muy amplio tiene muy buena altura interior empezando desde la proa, tiene una dinette donde se sientan cómodas 6 personas y en la cual una vez que uno lo convierte en cama pueden acomodarse 2 barra 3 personas para dormir hacia la popa tiene un camarote muy iluminado lateralmente por dos ventanas y también está ventilado por una ventana hacia el cockpit tiene un baño muy cómodo, bueno, consta de todo lo necesario una grifería de agua fría y caliente tiene un duchador, tiene un inodoro eléctrico, espejo y también está dentro de lo que sería el salón hay una muy cómoda cocina, muy bien equipada En cuanto a los revestimientos del interior básicamente tenemos dos elementos predominantes uno es la madera natural lustrada, lo encontramos en el piso en el revestimiento de los muebles de cocina y en la mesa el resto de la embarcación está revestida con una acuerina náutica bondeada de un color hueso y está hecho en panelerías que se ajustan se van montando una por una o sea, tiene un trabajo muy importante de artesanía porque no es tela estirada sino que se monta panel por panel lo ajusta primero un carpintero y después un tapicero lo revista al diseñar esta embarcación lo que hemos querido es generar una embarcación que sea apta para nuestro estuario para el río de la plata para el delta pero también lo sea para el mar es una embarcación que tiene una navegación muy suave una ve agresiva en la proa y moderada en popa que le permite un planeo rápido y que la hace muy apta para todo ese tipo de rango de opciones comunidad náutica.com sumate se parte de este mundo la embarcación que estamos probando está equipada con un motor Volvo nastero de 350 HP con la pata Duo Prop de doble hélice las plantas propulsoras de las cuales uno puede optar sería en la versión de motores gasoleros podría ser desde 225 HP hasta 300 HP pasando por un 260 o un 270 que en el mercado los hay y en el caso de los nasteros tenemos dos versiones ya sea 300 HP o 350 HP en ambos casos equipados con doble hélice en el caso de Mercruiser Labravo 3 o el Duo Prop de Volvo el equipamiento de confort de la embarcación es amplio en lo que es la zona de la cocina tenemos un horno de microondas el aire eléctrica una cocina eléctrica tenemos grifería monocomando agua fría y caliente y después tenemos otros elementos como DVD tenemos un TV plano y en la zona del copiti para la timonera tenemos VHF, ecosonda, compás una serie de accesorios del motor muy completo realmente el barco está muy equipado en cuanto a la garantía el astillero ofrece una garantía de 12 meses por el casco y traslada las garantías de todos los accesorios que se instalan motor y demás esta es una embarcación versátil el público al que apunta es prácticamente todo porque va desde una familia a también una embarcación que quiera ser utilizada desde el punto de vista deportivo porque lo da la línea y lo da la capacidad y la posibilidad de albergar gente algo que caracteriza esta embarcación es la navegación realmente la relación entre la eslora la manga y la V del fondo es muy muy buena lo cual el barco navega fácil no levanta prácticamente la proa al salir a planeo y es sencillo de timonear incluso para personas que se inician comunidadnautica.com sumate se parte de este mundo ya mismo pasamos a los comentarios finales de este 30305 SACSES 2020 comenzamos por sus características generales eslora 9.4 metros manga 2.8 metros puntal 1.82 metros calado 35 centímetros potencia de 300 a 350 hp en la versión naftera de 225 a 300 hp en la versión diésel capacidad de combustible 350 litros capacidad de agua potable 150 litros habilitación 8 personas este 305 SACSES tiene un diseño con líneas actuales y modernas al desmontar su toldilla se lo ve muy deportivo y descubre el conjunto del cockpit que presenta un nuevo diseño con un sillón en popa convertible en solarium con solo reclinar el respaldo su interior mantiene la misma estética que el resto del barco es amplio cómodo y de buena altura un dato para destacar es la luz natural que ingresa mediante sus dos ventanas ubicadas en cada banda completa en este sector una cocina en la banda de babor enfrente el baño compartimentado y la conejera hacia popa esta embarcación puede ser propulsada con dos motores nafteros o diésel en este caso la unidad que estamos probando está equipada con un motor naftero Volvo Penta V8 de 350 HP de potencia con transmisión Duo Prop y un desplazamiento de 6.2 litros estos son los datos obtenidos en navegación a 3500 RPM una velocidad crucero de 24 nudos a 5500 RPM la velocidad máxima fue de 42 nudos el consumo estimado con este motor está entre 25 y 30 litros hora a velocidad crucero otro dato importante que nos suministró el astillero es que a velocidad de desplazamiento tiene un consumo de 9 litros hora el Trento 305 Sakses es una embarcación muy versátil ofrece varias combinaciones brinda las comodidades de un crucero de mayor eslora y tiene excelentes condiciones de navegación afección Gracias por ver el video